Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¡Ho, ho, 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 ho! Bien ama. Quien nunca olvida. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Sandra Sánchez Cantú. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, querido Pepe. Muy bien. Es un placer, como siempre, verte. El placer es mío, el placer es nuestro. Aquí en Como Dice el Dicho nos encanta que estés interpretando un personaje... ¡Ay, tan complicado! Tan complicado como el refugio. Es que déjenme les cuento el chisme, vamos a spoilear tantito nomás. Resulta que tu personaje tiene una hija, pero la obtuvo de una forma equivocada, familia bonita del Dicho. Se la robó. Platícame. Bueno, refugio es un personaje diferente, ¿no? Justo lo que decíamos, Pepe, que casi siempre hago personajes sufridos. Sí sufre refugio, pero tiene ahí como una parte que toma una decisión que le cambia la vida. Exactamente. Es robarse una niña. Ahora, ella no lo hace. Por decisión propia. Está siendo presionada. Así es, así es. Tiene detrás de ella como una presión que la obliga, la obliga, la lleva a la orilla a cometer esa acción que, bueno, le cambia la vida no solo a ella, sino a la familia de esa niña, a la mamá de esa niña y a esa niña. Exactamente, exactamente. Entonces, va por ahí la historia. Oye, ya lo obligaron, ya lo hizo. ¿Por qué no se reivindica y regresa a la niña? O dice, oye, esto pasó, esta niña no es mía, la verdad es que, o sea, no sé, ¿por qué no va ahí a hacer las cosas bien? Sí. ¿Tiene miedo? Creo que tiene una historia personal que no le permite tener la conciencia para tomar la decisión de reivindicarse. Ok, a lo mejor en su mundo o en su mente está bien y está bien siendo mamá y a lo mejor ella la quiere y obviamente Teresa, o bueno, Inés en este caso, también la quiere porque es lo que conoce, ¿no? Es lo que conoce como su madre. Claro, exacto, exacto. El refugio creo que no sabe cómo hacerlo, no tiene como el camino, no tiene como el conocimiento, la inteligencia emocional para tomar la decisión de saber qué es lo que hacer después de la acción que ya cometió, que no estuvo bien, no sabe qué camino tomar. Qué difícil, qué difícil porque realmente sí ya viene involucrada la parte pues de madre porque realmente es que ya la crió, pero también es que no es su mamá. ¿Crees que en algún punto exista perdón, o sea, de parte de Teresa, de Inés, para refugio en algún futuro si se llegase a saber la verdad o crees que no? Pues mira, yo creo que así fríamente creo que no porque la acción que cometió refugio merece un castigo porque robar un niño es un delito, vaya. Claro, sí, uno muy grande, familiarmente has dicho. No importa el por qué lo hayas hecho, la razón, vaya, ¿no? Pero robar un infante es un delito, entonces creo que refugio debe ser castigada por ello. Exactamente. Entonces no hay salida, no la tiene, por eso también le da miedo como enfrentar, buscar una solución porque sabe que la única solución va a ser el castigo. Así es. Qué difícil, qué difícil porque en realidad es que estás queriendo a alguien pero no le estás dejando que esté donde debería estar realmente. Así es. Ni disfrutando la vida como debería estar disfrutándola ni con... porque inclusive la tratas pues medio mal, la pones a chambear, no va a la escuela. No le estás dando la vida que merece pero tampoco le das permiso de regresar, de regresárselas a las personas que sí se la van a dar. Así es, así es, porque a refugio lo que le pasó es como si se le hubiera detenido la vida. O sea, no sabe hacia dónde moverse, no tiene capacidad para entender qué hacer, ni ayuda a la niña, ni la regresa, ni avanzan, ni crecen, ni aprenden, solo están como detenidas. Estáticas. Así es. Esperando que no pase nada, que nadie se dé cuenta. Que, claro, y a lo mejor tampoco por eso la manda a la escuela. Para que no se le desarrolla, que ahí la tenga como amaestrada. Qué difícil, qué personaje pues, pues la verdad tan, tan complicado porque lo vamos a odiar muchísimo, familia bonita del dicho, seguramente el tuyo, el refugio. Te queremos mucho, Sandra. Ella no es así en la vida real, no se preocupe. No, 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 no. Yo también te quiero mucho, querido Pepe. No se pierdan este capítulo, creo que es un gran personaje, es una gran historia. Exacto. Y tiene un desenlace sorprendente. Exactamente, familia bonita del dicho, los queremos, los amamos y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de México.